Con buenas apariciones de Kuzma, de Lebron, de Davis y del resto del equipo Y cuando parecía que Utah quería iniciar una recuperación Mete dos triples seguidos en el cierre del primer Eligente un jugador que entiende su rol, que aquel que tiene grandes habilidades Y las quiere demostrar ante tipos como Lebron Si no te ubicas ahí, no jugas Que no estaba ubicado, era... De nuevo para tres Acá le salió un piedrazo Casi astilla el tablero Pero tiene que decir que además de la consabida, buena falta Decía después de la gira de un triunfo y cuatro derrotas Según Gobert, las críticas de la prensa fueron exageradas Pero también es cierto que el equipo hubo partidos Donde ya al cabo de la primera mitad perdía por 40 de diferencia Cuando el que atacaba Dejar cerquita del canasto, ahí arriba, corta Sin embargo falló Se viene la respuesta de los Lakers Y va Caruso, sí, triple Los Utah Jazz en este equipo Que viene con buen promedio ofensivo El más alto de su todavía corta carrera en la NBA Y ahí está precisamente Mitchell Pide O'Neill Ahí libre de marca Va de tres afuera en el lanzamiento O'Neill que viene con el... Bueno, experiencia de un año Manu contento Popovich contento Toda la familia Spurs Contenta con la decisión de Duncan de estar en el cuerpo técnico Y que además tiene que estar entre dos equipos que no son de los que juegan con mayor vértigo, con mayor velocidad Todo lo contrario Cuando Hauses y Utah en este partido Último segundo se va a terminar este tercer parcial Metía la pelota en el piso Gobert muy lejos del canasto Último intento desesperado Y para destacar también que están en buena... con buenos promedios anotadores Tanto en dobles como en tiros de ca...